Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nos habla Betty Romerito, ya estoy de vuelta de mis vacaciones y os quiero contar de esta página que tiene vídeos gratis y que vosotros podéis poner texto y descargar. No podéis hacer muchas cosas, pero sí poner texto, ¿vale? Mirad, la página se llama Glint y dice que es la manera más fácil de hacer vídeos. Fijaros que es beta. ¿Aún es gratis? ¿Aún es gratis? Probablemente más adelante ya no sea gratis, ¿vale? Vienen los free vídeos, los premium vídeos y my vídeos. My vídeos son los que hemos hecho nosotros o subido o publicado, ¿vale? Voy a enseñaros rápidamente cómo es esto para que veáis que es muy fácil. Viene aquí la duración del vídeo en segundos abajo en esta parte que dice 28, 12, 14, bla, bla, bla. Vosotros podéis usar el que queráis. El que vosotros queráis, de los que están en free, lo podéis usar gratis. Los premium son de pago, ¿vale? Ahí están, bla, 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 bla. Y vamos a hacer uno, por ejemplo, voy a escoger un aleatorio que no sea muy largo para que veáis todo lo que se puede hacer. Bueno, como yo soy muy amante de los animales, me voy a ir aquí y os voy a enseñar la principal ventaja que podéis sacar de este vídeo. Dice Use Video o Use With Template. Son dos pasos diferentes. Si le doy Use Video, me va a poner el vídeo sin más. ¿Veis? Ahí está. Vienen los formatos. Yo puedo hacer el formato para Landscape, para Facebook Ads, Facebook Post o Instagram Post. Puedo hacer este para Facebook Ads o Facebook Post. Luego este chiquitín que tiene aquí las líneas, mirad. Y este otro que es el Facebook Cover. Mirad, aquí os viene cómo se cambiaría, ¿vale? Si yo quiero para Instagram Post, pues este. Si quiero solo para Facebook, pues este. Y así, ¿ves? O este otro. O este otro. Vamos a poner que sea este. Luego viene el Square y el Root Portrait, que es... Este sería los vídeos verticales para Instagram, ¿vale? Vamos a suponer que ya elegí el formato, que es el formato original. Le puedo poner texto. No hay mucho que hacer, pero es fácil. Por ejemplo, mirad la magia, ¿vale? Aquí dice, va el texto. Ya está por defecto, no lo voy a mover. Y le voy a poner... ¿Sabes lo que come tu perro? ¿Sabes lo que come tu perro? Así. Y luego yo lo puedo poner donde yo quiera. ¿Ves? Puedo ponerle el texto más grande, más pequeño. Hay que seleccionarlo primero. ¿Ves? Más grande, más pequeño. Lo voy a dejar como estaba. 62. Tal como está. No le voy a mover más cosas. Hay más fuentes. Pero no lo voy a mover porque quiero que sea muy rápido. ¿Vale? Ya que lo tengo, lo puedo poner donde yo quiera. ¿Sabes lo que come tu perro? Y mirad cómo está extraña de tiempo. Yo lo puedo hacer más grande. O más pequeño. Lo voy a poner en tres segundos. Y puedo poner más texto. Ah, bueno. Hay más estilos. ¿Veis? Voy a poner add text. Aquí. Y le voy a poner styles. ¿Veis que hay diferentes? Que es amore. Vivace. Valorie. Gran, no sé qué. Fortísimo. Largo. Estrecho. Vivace. Le voy a poner un vivace. Y así. Tal como está le voy a poner. Vale. Lo mejor. La mejor alimentación. Vale. Mira cómo la línea de tiempo se va modificando. Lo voy a poner aquí. Y voy a poner otro texto. Add text. Y voy a ponerle aquí. Mira estas. Bueno, no. Este no. Gánate un. Por ejemplo, set. Perruno. De la mejor calidad. Así nada más. Abajo. Mira. Él está muy grande. Muy grande, muy grande, muy grande. Así. Gánate un. Por uno de la mejor calidad. Esto lo voy a poner aquí. Y voy a poner otro texto. Y aquí se me va la magia. Porque aquí le voy a poner. Click. En la info. Abajo. Por ejemplo. Que le voy a meter aquí. Una oferta CPA. Básicamente. O. Sí. En este caso una oferta CPA. Porque le he puesto. Dale. Gánate. Gánate. Esto lo voy a poner aquí. Voy a alargar esto. Y esto también lo voy a poner. Lo voy a alargar un poquito. Y así. Así. ¿Veis? Ya está. Esto es la primera parte. Puede hacer más cosas. Ahora no me interesa. Porque quiero que el video vaya muy rápido. Y luego le puedo dar. ¿Veis? Aquí. ¿Sabes lo que come tu perro? Dale. La mejor alimentación. Gánate un set perruno de la mejor calidad. Clic en la info abajo. Aunque está bebiendo agua. Bueno. Pues da igual. ¿Vale? Luego. El siguiente paso es. Imaginó logo. También le puedo dar a next. Y me irá aquí a imagen logo. Yo puedo poner un logotipo. O puedo poner cualquiera de estas cosas que a mí me gusten. No solamente estas. Sino borders. Illustraciones. Iconos. Voy a poner el de. Love. Me parece que estaba por ahí. Illustraciones. Love. ¿Veis? Lo podemos poner aquí. Love. Y lo pongo aquí. Para que no me estorbe. Es ahí. ¿Qué sigue? Me puedo ir al next. Esto lo puedo alargar todo lo que quiera. Esto es simplemente para que veáis lo que podéis hacer. También podéis subirlo. ¿Eh? Upload. Luego la música. Hay un montón de música que podéis ponerle. Original. ¿Veis? Pública o mía. Si yo le doy a pública me aparecen todos estos. Y mía. La que yo suba. Le voy a dar a pública. No lo vais a poder oír. Porque lo tengo quitado. Pero bueno. Está ahí. Me gusta mucho cinematic. Y me gusta la parte de. Heroes. Pero vamos a poner esta. Y vamos a poner. Optimist Guitar. A ver. Yo la voy a oír vosotros no. Eso está bien. Y ya luego le doy a finish. Le doy click a finish. Porque ya acabe de todo. Podéis hacer más cosas. Ya está mi video. Mirad. El blog se quita. Porque lo quité. Lo dije antes. 11 per 1. La mejor calidad. Clique en la info de abajo. Ya está. ¿Qué es lo mejor? Download Free Video. Le doy. Download. Antes de que confirmas. Tómate unos segundos para leer esto. Está exportado en alta definición. A 300 FPS. Puedes citar el proyecto en cualquier momento. Puedes. Tu video. No incluye los derechos de reventa. O usar el audio en los dos proyectos. Vale. Estupendo. No lugar. Y cuando lo baje. Yo ya. No voy a poder usar donde yo quiera. Es generándolo. No se va a tardar mucho. Porque usé uno de muy poquito. Muy poquita duración. Aquí abajo se verá cuando lo baje. En esta zona. De momento es gratis. Aprovechar y suscribiros. Y suscribiros. Porque de momento es gratis. No en sí. Los textos. Es que los videos son muy buenos. Son videos altamente. Resultables. Son súper súper excepcionales. Una calidad altísima. Y podéis bajarlo gratis. ¿Qué más tiene de bueno esta plataforma? Pues con esta plataforma. Si vosotros hacéis videos. Podéis subirlos y ganar dinero. O si queréis un premium. Podéis comprarlo. Y hacer que otros ganen dinero. Y todo lo veréis ahí dentro. Yo os voy a poner el enlace aquí abajo. Ahora. ¿Veis? Ya está. Listo. Aquí se está bajando. Un title. Está desguardado. Está en safe. Ya está. Yo puedo crear uno nuevo. O no. Le doy clic a un title. Y mirad. Se abre súper grande. Lo voy a hacer más pequeño. Para que lo veáis. A ver si puedo hacer más pequeño. Porque se abre en súper alta definición. ¿Veis? Ahí está. Ya está. Y con esto. Y con esto yo ya puedo promocionar. En este caso. Yo pensé en una oferta CPA. De esas ofertas de Bark. No sé qué. Una oferta que hay para perretes. Pues se puede. Se puede hacer fácilmente. ¿Veis? Entonces. Es muy fácil trabajar estos videos. A mí me gusta mucho. Bueno. Os dejo aquí abajo el enlace. Insisto. Podéis hacer muchas cosas. Si yo me voy aquí. Y al. Al. Explore. Por ejemplo. Veréis que cambia completamente la interfaz. No os asustéis. Es lo mismo. ¿Veis? Ahí está. Explora. Request. Es los videos que se están requiriendo ahora mismo. Videos son los que hay. Las listas. Yo puedo subir un video. Pedir que me hagan un video. Y pagar por él. Desde luego. Es ahí está. Podéis hacer muchas cosas. Están los recomendados. En el Abbey son los cercanos. Los requests son los que la gente está pidiendo. Listas. Previamente vistos. Son los que yo he visto antes previamente. ¿Veis? Y luego viene aquí. Y las. Currency Shed. Son actualizadas periódicamente por Green. Y en fin. Vienen los seguidores. Los créditos. Los balances. Lo que es. Publish. Podéis ganar dinero también con esto. Yo. En este caso. Solamente lo uso. El editor. El videoeditor. Yo le doy a. Yo que sé. Activism Environment. Para que no os asustéis cuando hagáis la cuenta. ¿Veis? Por ejemplo. Yo que sé. Esta. Mirad. 19. También vienen las vistas. La gente que ha visto. Y así también podéis ver si os conviene. ¿O no? ¿Veis? Aquí 27 vistas. En la parte de aquí abajo lo tiene. 43. 34. 25. 34. 19. Aquí un montón bien. Si estáis promocionando energía verde. Pues clic. Había una oferta por ahí de paneles solares. En CPA que pagaba bastante bien. Y si le dais aquí. Open Editor. Clic en Open Editor. Y volvemos a la misma pantalla. Así que ya no podéis. Ya no tengáis miedo. Se puede hacer. Los formados. Y tal. ¿Vale? Bueno. De eso se trata esta herramienta. Incluso. También podéis usar Contemplates. Ya le he dado a Contemplates. Y vienen aquí las templates públicas. Clean. Watch. Sample. Por ejemplo. Use this template. Lo estoy alargando un montón. Intento siempre crear videos pequeños. Pero me falla. Veis aquí lo voy a dar. Y mirar. Aquí aparecerá. Ahí está. Es para hacer fáciles quotes. Sencillísimas. Un día sin amanecer. O sin sunshine. Es como. Ya sabes. La noche. Es divertido. Steve Martin. Es divertido esto. Y luego ahí está. Cuando acaba. ¿Ves que me va a decir? You'll call to action. ¿Ves? You'll call to action here. Y ya está. Como veis es muy sencillito de usar. Esta plantilla la podéis usar también. Aquí. Como es una plantilla. Pues ya no podéis modificarla. Pero vamos. Podéis adicionar algún texto. Ah. No tenemos espacio. Pues nada. Y podéis hacer cositas. Bueno. Lo voy a dejar aquí. El enlace aquí abajo. Y vosotros podéis hacer. Ya videos facilitos. No se puede hacer mucho más. Que lo que os he mostrado. Bueno. Podéis poner imágenes. O lo que sea. Pero vamos. Tampoco. Tampoco en exceso. ¿Vale? Y podéis usarlos. Para los fines que queráis oportunos. Yo insisto. A mí me gusta hacer. Videos cortitos. Para ofertas CPA. O para ponerlos en mis landings. Para hacer muestras. En fin. Para muchas cosas. Os dejo el enlace aquí abajo. Y se despide de vosotros. Betty Romerito. Espero que tengáis muy buen día. Y nos vemos en el siguiente video. No olvidéis suscribiros. No olvidéis dar clic a la campanita. Para que no os perdáis ninguno de mis videos. Que siempre, siempre. Os van a dar algo útil. Para trabajar en vuestros negocios por internet. Hasta la siguiente. Betty Romerito. Te desea mucho éxito. Te desea mucho.